Bueno, ¿qué dice la hinchada? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? ¿Qué hace la manga de lacra, asesina? ¿Todo tranquilo? Bueno, había quedado pendiente un video de corazón, este, el 16. Este, sin hacer ningún gesto, me refiero a este video. Este video, que es Inervación Cardíaca. No es un tema complicado, pero bueno, se enroscan siempre con el tema y nada. Ahora, video dedicado para, a ver, a ver que tengo anotado. Para Rubén y su banda de la Facultad de Medicina Regional de Mendoza. Me acordé, ¿viste? Y para los Juan Martín, Feser y Ruiz, de Educación Física de San Fernando. Les mando un abrazo grande, gente, a todos. Bueno, ¿cómo es el tema de la Inervación del Corazón? Cada célula cardíaca, cada célula cardíaca, se va a encontrar cuando recibe un impulso nervioso. La célula cardíaca, que está formada o representa el músculo estriado cardíaco, recibe un impulso eléctrico y lo conduce de célula a célula y al nivel que lo reciben se van contrayendo. Viaja rapidísimo el impulso y hace que ni bien se dispara, se contraigan las células que están en contacto. Marcamos a este nivel, esto es un corazón visto de adelante, lo vamos a poner a nivel de esquema para que nos sea más fácil. Y marcamos, la aurícula posteromedia, la aurícula derecha, el ventrículo derecho o anteromedio y el ventrículo izquierdo. Vamos a ver que las aurículas están separadas de los ventrículos por un tejido fibroso no conductor. De manera tal que el impulso eléctrico de las aurículas no pasa nunca a los ventrículos. Salvo, salvo, por una puerta que es un nódulo, que es el nódulo auriculoventricular y un túnel conductor que es el haz de gis, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el corazón tiene la particularidad de contraerse automáticamente. Es lo que se llama automatismo cardíaco. Eso lo hace más o menos entre 60 y 100 veces por minuto en forma normal. El impulso va a ser un grupo de células auriculares especializadas, que forman lo que se denomina nódulo sinusal. Es conducido al nódulo auriculoventricular y de ahí pasa por el haz de gis a los ventrículos. Entonces, vamos a correr la pared anterior del ventrículo anteromedio y abrir la aurícula derecha. Acá vemos la vena cava inferior con su orificio, la vena cava superior y entre el borde lateral de ambas, la cresta de gis. En la unión del tercio superior con el tercio medio, a ese nivel exactamente, tenemos un grupo especializado de fibras auriculares, que forman lo que se denomina nódulo sinusal o de Katie Flats. Este grupo de fibras va automáticamente sola, se va a disparar en un impulso eléctrico, entre 60 y 100 veces por minuto. Ese impulso eléctrico va a correr a todas las células auriculares y las va a despolarizar. Despolarizar es sinónimo de contraer, y se van a contraer. Hay otro nódulo que va a estar localizado a nivel del triángulo de Koch, que es el nódulo auriculoventricular o de Aschov-Tawara. Fíjense, esta es la aurícula izquierda o postromedia y esta es la pared común con ambas, entre ambas aurículas. Ahí tenemos un accidente que se acuerdan como se llamaba, la fosa oval, resabio de la comunicación intraauricular. Debajo de esta encontramos la válvula de Tebesio, que es la válvula que regula el ingreso de sangre del seno coronario a la aurícula derecha. Péguenle una miradita a lo que es configuración interna de aurícula derecha para acordarse. Acá vemos el espolón de Eustachio, que era un resabio embrionario de la válvula de Eustachio que regulaba el ingreso de sangre por la vena cava inferior, que manda un tejido fibroso hacia el anillo fibroso de la válvula de Tebesio, que se denomina banda del seno o tendón de Todaro. Entonces, acá tenemos la válvula de la tricuspidia y entre estos tres elementos, entre la válvula de Tebesio, el tendón de Todaro y la tricuspidia, el triángulo de Koch, donde encontramos el nódulo aurículo ventricular o de Astroftagwara. Algunos autores no toman como límite el triángulo al tendón de Todaro y sí toman al anillo de Bussens de la válvula de membrana oval. Entonces, este grupo de fibras del nódulo AB estaría un poquito más arriba. No importa, está en la pared interna de la aurícula derecha. Punto. Los dos nódulos están comunicados entre sí por fibras o bases internodales, que son tres. Anterior o de Batchman James. Medio, perdón, posterior o de Wenkebach. Y lateral o de Torel. Estos tres conducen mucho más rápido el impulso y llega al nódulo aurículo ventricular. Se despolarizan las aurículas. El nódulo aurículo ventricular tiene tres zonas. Una zona que está orientada hacia el lado de la aurícula, que se denomina zona A. Una que se orienta hacia el lado del ventrículo, que se denomina zona B. Y una intermedia, que se denomina zona R. La zona R es la zona de retardo. De la zona B sale el as de Gis, que corre por el septum interventricular, mide más o menos un centímetro, y se divide luego en dos ases, o dos ramas. Derecha e izquierda, que se van a trabecular, forman una trama nerviosa en todo el ventrículo, que se denomina fibra de Purkinje. Es este, el sistema cardionector, inervación intrínseca del corazón. Entonces, ¿cómo está formado el sistema cardionector, el sistema de inervación intrínseca o de automatismo cardíaco? Está formado por el nódulo sinusal, que es el verdadero marcapaso cardíaco, que se comunica con otro nódulo, que es el nódulo de Aschostaguara, aurículo ventricular, por medio de ases internodales. Entonces, del nódulo aurículo ventricular sale el as de Gis, que va a emitir dos ramas que terminan en la red de Purkinje a nivel de los ventrículos. Los ases internodales son tres. Anterior, medio, perdón, anterior, posterior y lateral. Queda aquí el sistema cardionector. Ahora bien, el sistema cardionector puede estar, o puede estar no, está regulado por el plexo cardíaco, que va a determinar la frecuencia, que la frecuencia aumente o disminuya. Este plexo cardíaco está formado, como todo plexo vegetativo, por un componente simpático y un componente parasimpático. El componente simpático está formado por el plexo simpático cervical y el componente parasimpático por ramas del nervio neumogástico. Estos dos sistemas van a dar nervios cardíacos. El sistema simpático está formado por tres ganglios, el simpático cervical. El superior de Hirschfeld, el medio de Von Haller y el inferior o de Junesco-Neubauer. Unidos los tres por ases internodales. Acá tenemos el asa de Bussens, que engloba a la arteria subclavia. Acá tenemos el asa de Drovnik, es Drovnik con K, me olvidé de ponerla K, que engloba a la arteria inferior. De cada ganglio del plexo cardíaco sale un nervio cardíaco simpático. Superior, medio e inferior. Y del neumogástico va a salir un nervio cardíaco parasimpático. Superior, medio e inferior. O sea que tenemos el plexo cardíaco formado por, a la derecha y a la izquierda, por seis nervios cardíacos. Van a ser, a la derecha tenemos tres simpáticos, superior, medio e inferior. Y tres parasimpáticos. Y a la izquierda, tres parasimpáticos y tres simpáticos. Estos doce nervios se van a enrollar alrededor del callado de la aorta. Unos por delante y otros por detrás. Lo que hacen por delante es formar el plexo cardíaco superficial. Y son estos tres. Los tres parasimpáticos izquierdos y el simpático superior izquierdo. El resto forman el plexo profundo y que se ubican por detrás del callado de la aorta. Fíjense. Artería aorta, artería pulmonar, arterias coronarias y el simpático y el neumogástrico. Entonces, el plexo cardíaco superficial está formado por los tres parasimpáticos izquierdos. Cardíacos parasimpáticos izquierdos con el cardíaco simpático superior izquierdo. Y se unen por delante de la aorta. El resto, es decir, los seis nervios cardíacos derechos y los simpáticos izquierdos medio e inferior, se unen por detrás de la aorta. Por delante forman el plexo superficial y por detrás el plexo profundo. Ambos plexos se juntan entre la aorta y la pulmonar en un ganglio, que se denomina ganglio de Reisberg. Y de ahí salen fibras que van a viajar por la arteria dominante al nódulo sinusal. Y le van a marcar el impulso cardíaco. Llegué, llegué justo con el tiempo. Les mando un abrazo enorme. Espero que se haya entendido. Fui medio a los pedos, pero no quedaba otra. Y nada, chau. Los quiero mucho. Hasta luego.